Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Pérez, soy habitante de acá, de la Motus Baja, el sector donde fue precisamente donde colapsionó el puente de aquí del río Ariporo. Realmente para nosotros es una gran alegría, satisfacción y agradecimientos, primeramente a Dios y a ustedes como Ejército Nacional, a Envías, a todos, porque realmente pasamos penumbres terribles cuando el río crecía, nuestros niños sin ir a estudiar, muchas situaciones realmente que estuvimos atravesando debido a la falta de este puente. Realmente agradecidos, agradecidos porque podemos nuevamente volver a cruzar hacia Paz de Ariporo, a traer nuestros enseres, porque también todo eso era la carencia, cruzar los alimentos, era bastante difícil, entonces muy agradecida con el Ejército Nacional, con Envías y con todas las personas que hicieron posible realmente esto. También pues a nuestro diputado Alejandro López, a la gobernación también de Casanare, a todos los que hicieron posible realmente este apoyo. Muchísimas gracias, feliz tarde.